Y seguimos hablando de esta solemnidad que fue celebrada en un modo muy especial en la parroquia del bautismo del Señor con una eucaristía presidida también por el cardenal Osoro. El arzobispo de Madrid se desplazó hasta el templo ubicado en la zona norte de la capital para acompañar a los fieles en la misa del sábado por la tarde. Concelebraron el vicario territorial Ángel Camino, el párroco Ignacio Luis de Orduña y los demás sacerdotes que atienden la parroquia. El purpurado invitó a los fieles a celebrar también la vida nueva que ofrece el bautismo. Sáquenmonos de nuestras ciencias, pero el Señor nos invita a descubrir la bondura que tiene nuestra vida cristiana el haber recibido el bautismo de él, la vida nueva de él en nosotros.